Hoy hablamos de inclusión y metaverso. Bienvenidos a Metaverso para principiantes. Baila, brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según de dónde nos escuche, es el lugar del mundo o el uso horario. Y sobre todo, como decimos en cada episodio, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque sin ti este podcast no tendría absolutamente ningún sentido. Hoy tenemos el privilegio de viajar telemáticamente a México. Vamos a hablar con una mujer, lo cual también me agrada muchísimo, porque queremos que este podcast sea lo más inclusivo posible y tratamos de que tengamos una semana un invitado hombre y a la siguiente una invitada mujer. Ella es una mujer con una dilatada trayectoria, un impresionante currículum, pero además de su actividad profesional, es una mujer que defiende mucho el tema de valores, el tema de inclusión, el tema de respeto, por lo cual nos dará una visión más humanista que técnica de todo el fenómeno este del metaverso. Buenas tardes para mí, buenos días para ti, Elena. Buenos días acá en la Ciudad de México y encantada de conectarnos con la maravilla del Internet de las telecomunicaciones. Me ha agradado muchísimo que aceptaras esta entrevista porque siento una verdadera admiración por tu país y además por esto de las comunicaciones estamos creciendo muchísimo en audiencia tanto en México como en la parte latina de Estados Unidos, entonces traer a alguien de allí para nosotros es un verdadero honor. Bueno, entrando un poquito en tema, para la gente que nos escucha, ¿quién es Elena Estavillo? Bueno, te platico José, yo soy economista, mi formación es de economista, pero me he dedicado muchos años a temas de regulación, de hecho fui reguladora en México, en nuestra autoridad reguladora de las telecomunicaciones, de competencia, y hace un tiempo, año y medio, formé un think tank, una organización civil, donde estamos enfocados en las tecnologías, en el ecosistema digital, pero siempre desde un ángulo de la ética, la responsabilidad, la inclusión, pues por la importancia que tiene abordar estos temas desde estas perspectivas, ¿no? La tecnología está invadiendo nuestras vidas, lo cual tiene muchísimos aspectos positivos sin duda, y ahí sí te lo digo, soy una apasionada de las tecnologías, pero también entendiendo que, pues, sus impactos positivos o negativos van a depender de la forma en que las estamos aplicando, y eso depende de nosotros, de estar muy conscientes de que tenemos que orientarlas para que sean incluyentes, para que sean responsables, y siempre con principios éticos, y de eso se trata lo que hago. Me parece apasionante. Yo soy mayor que tú, pero siempre me gusta decir que somos de la generación bisagra, de que empezamos analógicos y ahora somos totalmente digitales. La tecnología es fantástica si la utilizas bien, pero en los últimos años el desarrollo de redes sociales y ahora el tema este que nos interesa en esta entrevista, que es el metaverso, abre perspectivas muy interesantes, pero también perspectivas que hay que ir con cierta precaución para que no nos avasalle. Pero antes de entrar en ese tema, como cada uno de vosotros nos dais una perspectiva diferente, la preguntamos siempre. ¿Qué es para ti el metaverso? Yo lo veo como una evolución natural de todo este ecosistema digital, de las telecomunicaciones, del internet. El internet para mí ha sido una revolución grandísima para la humanidad, porque es una de las grandes revoluciones industriales, revoluciones tecnológicas, porque ha impactado muchísimo en nuestra manera de vivir, de comunicarnos, de trabajar, de estudiar, hasta nuestra manera de enfocar la vida a lo que nos está sucediendo. Y el metaverso siento que simplemente es una evolución natural de estos espacios, donde pues todo, a lo mejor si nos vamos muy para atrás, todo empezó con unas señales telegráficas y de ahí para allá ha ido creciendo y haciéndose más sofisticado. Y pues ahora el metaverso lo que nos ofrece es una interacción como más intensa, en el sentido de que van a estar inmersos todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, vamos a tener, o ya tenemos, perdón, porque eso ya también me gustaría decirlo, no es algo absolutamente nuevo, sino que son estas experiencias de realidad aumentada, inmersivas, donde nos podemos sentir que estamos en un espacio, que en realidad no es el espacio físico donde nos estamos moviendo, pero pues el avance tecnológico nos está ayudando a eso, a tener una experiencia más intensa, y crear, ¿no?, poder ver, gracias a estos nuevos aparatos, nuevos dispositivos, ver espacios que están en el ciberespacio, que son realidad gracias a las tecnologías. Y esta realidad que tenemos hoy, que nos permite hablar ya de una experiencia inmersiva, vamos a replicar modelos anteriores, me refiero a lo siguiente, hasta ahora las empresas tecnológicas han sido dirigidas principalmente por hombres, por suerte las generaciones que vienen por detrás nuestro son mucho más inclusivas, y las chicas están mucho más metidas en profesiones muy, muy técnicas, muy tecnológicas, y sobre todo en temas de diseño y de comunicación. De cara al metaverso, ¿tú crees que lograremos ver a mujeres dirigiendo emprendimientos de primer nivel, o startup, unicornios, o como le queramos llamar? Yo creo que sí, pero nos tenemos que esforzar mucho para que pase eso. Así es como le digo, las cosas van cambiando, pero van cambiando a un ritmo muy lento, y sí tenemos que ayudar a que sea esto un cambio que podamos ver en nuestra vida. A veces es muy útil tener mediciones y datos, porque nos coloca en la posibilidad de ver cómo está nuestra situación, cómo vamos avanzando, y pues cómo podemos ver los cambios hacia el futuro. Y sabes que, por ejemplo, de organizaciones que miden la inclusión y el avance, por ejemplo, la participación de las mujeres en los campos de la tecnología, en el trabajo, en los que llamamos estos los trabajos del futuro, y la verdad es que todavía estamos muy desiguales en áreas de inteligencia artificial. Por ejemplo, la participación de las mujeres en general no supera el 20%. En México andamos como en el 15%. El Foro Económico Mundial saca unos datos interesantísimos sobre brechas de género en diferentes campos, y además algo que a mí me gusta muchísimo, porque sí nos coloca en la realidad, y estima cuántos años nos tomaría llegar a cerrar brechas, ¿no?, a una igualdad, una paridad, si seguimos al ritmo al que vamos. Y ahí es cuando nos, de veras que es como echarnos aire fresco a la cara, porque, bueno, es que si seguimos a este ritmo nos va a tomar 150 años. Y, bueno, o sea, yo sí quiero verlo, ¿no? Digo, yo sé que no mañana, pero sí quiero verlo en mi vida. Y eso quiere decir que está bien, vamos mejorando, pero vamos lentísimo. Tenemos que hacer las cosas de otra manera para lograr cambios más rápidos. Nosotros estamos alojados en un centro de alto nivel tecnológico aquí en el sur de España, en la ciudad de Málaga, y de las pocas cosas que por ahí quiero destacar a nivel de administración es el fomento de que las chicas, ya desde la escuela, vean las opciones que tiene el trabajar en la industria, principalmente en la industria del videojuego, que creo que es la que luego atrae más, ¿no? ¿Conoces alguna iniciativa equivalente que se esté haciendo en Latinoamérica, donde desde el Estado se esté fomentando la incorporación de las mujeres a profesiones técnicas muy amplias, ¿no? Porque para el metaverso vamos a necesitar una diversidad de profesiones muy amplias. Pero con respecto, por ejemplo, a la industria del divertimento, a la comunicación o a la programación, ¿conoces iniciativas que estén fomentando la incorporación de la mujer? Fíjate que sí, afortunadamente se van multiplicando estas iniciativas, eso me da mucho gusto, desde programas que enseñan directamente, que capacitan a niñas o a jóvenes en diferentes etapas de la vida para programar o para iniciar una carrera universitaria en estos temas, los que llamamos STEM, o de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, y en específico programación. Y ahí veo muchas organizaciones ciudadanas. Yo creo que esto sí debe cambiar en los países, en algunos habrá más fomento a partir de iniciativas gubernamentales y en otras ciudadanas. En México tenemos varias iniciativas ciudadanas. Yo he podido participar en algunos, por ejemplo, con mentorías a jóvenes, a niñas en lo que es la escuela secundaria primaria o preparatoria, que aquí en México ya es la última etapa antes de escoger la carrera. Y se están multiplicando, afortunadamente. Y, pero bueno, eso va, digamos, forzando, es el tipo de esfuerzos que necesitamos como para ir generando otra manera de ver las cosas, porque las niñas en realidad se siguen enfrentando mucho a estos comentarios cuando se interesa, ¿no? Quiero programar, quiero hacer videojuegos, quiero saber cómo funcionan las computadoras, y muchas veces siguen escuchando que eso no es para las niñas, o que mejor que eso lo estudie su hermano, o, bueno, hay muchas. Y entonces, por eso, esto tiene que ser muy intenso para ir generando un cambio cultural, ¿no? Y que en lugar de eso, las niñas cada vez encuentren más apoyo, más gusto, ¿no? O sea, qué bueno que lo quieres hacer. Es una, y además, es cierto, es un empleo del futuro, o vas a tener un campo profesional amplísimo, buenas ofertas, unas perspectivas de crecimiento muy grandes. Pero, ¿sabes qué? También tenemos que trabajar en la otra parte. La vida profesional de las niñas, después se vuelven jóvenes, después son mujeres, y tenemos que trabajar también para que las organizaciones sean más incluyentes. Ahí tenemos retos grandes, desde trabajar en cómo se contrata, ¿no? Los procesos de contratación, luego todas las dinámicas internas en las empresas, para darles oportunidades de crecimiento profesional, ¿no? A esas jóvenes que están empezando sus carreras, que además se sientan a gusto en los espacios, que no estén ahí obligadas a reírse de chistes machistas, ¿no? Y que luego, bueno, es que es una broma, y si no te ríes, entonces no eres parte del equipo. Hay tantas cosas en las que hay que trabajar ahí. Darles visibilidad, ¿no? Ponerlas al frente de los equipos, darles retos. También ahí hay muchas inercias en cuanto a que a las mujeres se les exige probar muchas cosas antes de darles una oportunidad. Y a los hombres se les confía más fácilmente simplemente por su capacidad. O sea, es así de que, bueno, si es este es hombre, como que le veo que sí va a poder con el reto. Y a las mujeres, a ver, ¿qué has hecho antes? ¿Ya lo hiciste antes? ¿Cómo te fue? Sí, y sobre todo cuando hablamos de dirección de equipos o dirección de empresas, ya en el extremo. Pero creo que, por suerte, hay factores que están cambiando porque las generaciones que vienen por debajo ya lo tienen incorporado. Y con respecto a lo que hablabas del trabajo, que tiene mucho que ver también con este tema del metaverso, de las pocas cosas que han quedado positivas de la pandemia es que se puede trabajar desde casa, organizándote tus horarios, atendiendo a tus hijos, porque todavía los hombres no se ha descubierto que podamos procrear y creo que las mujeres lo hacen de forma fantástica. Pero se puede ser madre, se puede tener tu casa y organizar tu horario de trabajo para que tú, desde casa, puedas desarrollar tu actividad profesional y no dejar de lado tu actividad profesional por ser mamá, ¿no? Que eso es una cosa que se ve lamentablemente muchísimo en Europa. Yo he tenido la suerte de vivir en Sudamérica y allí todavía las mujeres priorizan tener hijos muchas veces a sus carreras profesionales porque no pueden compatibilizar las dos cosas. Tienen que elegir o ser mamá o desarrollarte como profesional. Y yo creo que en plataformas inmersivas donde tú te puedes organizar con tu tiempo, esa barrera debería desaparecer. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que esto nos abre muchas posibilidades para compatibilizar y a la que les podemos agregar otros cambios que son muy necesarios. Y es también repartir mejor la carga de cuidados porque la carga es muy pesada, ¿no? Aunque se pueda hacer en casa, finalmente, si las mujeres hacen cargo de todo lo familiar, de todo lo que tiene que ver con los hijos, son dos trabajos de tiempo completo. Y es demasiado. Entonces, ahí también... Absolutamente. Tenemos que tomar conciencia de que cuando uno genera una familia, los hijos son de ambos y las responsabilidades son de ambos. Pero bueno, nos estamos debiendo un poco del tema. Cuando hablabas de inclusión en el metaverso, se me viene a la cabeza lo que escuché en alguna entrevista que tú lo comentaste muy gráficamente, que el metaverso también habría la posibilidad de que personas con problemas de movilidad o problemas de ceguera o problemas de sordera pudieran sentirse más libres. Háblanos un poquito de eso. Yo creo que hay unas posibilidades fantásticas. Y desde el trabajo, también para las personas con diferentes discapacidades, poder trabajar a través de un metaverso les abre muchísimas puertas, pues porque el mundo todavía sigue presentando muchos obstáculos para las personas con discapacidad. Y ahí las borras, borras la movilidad, las personas con movilidad motora que tienen muchos problemas para desplazarse, poder trabajar a través del metaverso. Yo creo que es algo fantástico. Pero también en estas posibilidades de que experimenten cosas que a lo mejor en el mundo físico serían o muy difíciles o imposibles. desde poder moverse, para quienes no puedan moverse en absoluto o fácilmente, pues generar estos mundos donde a través de la tecnología puedan caminar, puedan nadar. Bueno, y para todos, poder experimentar que volamos, son experiencias, yo creo que muy liberadoras, muy empoderantes de cierta forma, y ahí hay un gran margen de posibilidades para personas con diferentes discapacidades. Que el metaverso puede ser en ese sentido, usándolo así, bueno, pues muy, muy liberador. Sí, es una posibilidad muy interesante porque además desaparecen las barreras que en el mundo físico todavía siguen existiendo. Acceso a personas con movilidad reducida o con problemas en algunos de los sentidos. Todos estos cambios que hemos hablado con respecto a la perspectiva de género o a la inclusión de personas con algún tipo de problemática física, ¿tú crees que los van a provocar las empresas o lo provoca la comunidad, lo provocan las personas? Tenemos que provocarlos todos al mismo tiempo. Las personas usuarias, tenemos que demandar, tenemos que solicitar, pedir, exigir que existan estos enfoques en los multiversos. Y también las empresas que los están desarrollando tienen que adoptar principios éticos y la inclusión es un principio ético importantísimo. Y el metaverso va a tener un impacto muy fuerte en el reforzamiento o la movilidad de todas estas cuestiones que limitan nuestra participación, nuestra inclusión, tanto la de género como racial, de lo que tiene que ver con diferentes culturas. Y aquí sí hay que tener como una conciencia de que existen estos impactos y cómo hacer para tener un multiverso más incluyente, más plural. Y ahí, bueno, hay muchísimo que pensar, pero sí hay que hacerlo de una manera muy responsable. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con, digamos, con cosas previas al multiverso, con los asistentes virtuales, que la mayor parte de las empresas simplemente por inercia empezaron a desarrollar asistentes con voces femeninas y no nada más voces femeninas, sino unas actitudes, unas respuestas totalmente sexistas, ¿no?, normalizando el acoso, la sexualización. Y, pues, los lanzaron así y eso no solo no ayuda a generar una cultura más igualitaria, sino que refuerza estas ideas de que las mujeres son las que asisten, las que ayudan, las que están ahí 24 horas para cumplir órdenes, para cumplir deseos. Entonces, esto lo tenemos que hacer muy consciente en el metaverso, porque el impacto de todas estas cuestiones en el metaverso va a ser más fuerte. Si entramos a un espacio de estos, de realidad inmersiva, y nos recibe una mujer joven, blanca, esbelta, con los ojos grandes, pidiendo, ¿no?, ¿qué puedo hacer por ti? Y, bueno, pues, ahí ya estamos no solamente replicando, sino ampliando estas ideas sexistas. Sí, y lo peor de todo es que, claro, tú das una perspectiva como especialista en la materia que cuando no lo analizas con esa profundidad, lo asumes como natural, que tú llames a Siri o a Alexa y no llames a Juan o a Pedro, que las empresas lo han establecido y tú lo has aceptado y lo normalizas, ¿no? Es una observación muy, muy interesante la que acabas de decir porque es verdad que extrapolamos cosas que no deberían ser así porque el metaverso incluso permite que los avatares sean absolutamente neutros. Es decir, no tiene por qué estar identificado con un sexo o con otro porque podría ser una persona o una figura, digamos, que no tenga por qué ser identificada con un sexo o con otro porque la tecnología la permite. Tienes razón. Y si me dejas comentar algo sobre los avatares, creo que este es un tema que me hace fascinante, hay muchísimo que reflexionar porque si yo hago mi avatar, ¿tiene que ser como soy yo? ¿Me tiene que reflejar físicamente? ¿Para cuestiones de identificación y de seguridad? Probablemente la respuesta es que sí. el metaverso va a ir creciendo y si vamos a hacer algún trámite gubernamental a través del metaverso o algo bancario, pues entonces pudiéramos estarnos respondiendo que sí nos tiene que reflejar a nosotros. Pero si nos queremos hacer nuestro avatar más joven, no nos gustan nuestras arrugas, nos queremos quitar unos kilitos, nos queremos blanquear, ¿cuál puede ser el efecto de estarnos ajustando hacia esos estereotipos de belleza? Sabemos que la presión sobre jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, sobre esto de la delgadez afecta hasta el equilibrio psicológico. Entonces, ¿qué impacto pudiera tener que nosotros podamos estar modelando nuestros avatares de esa manera? Y eso va atado a otro tema que también me preocupa mucho y que creo que tú nos puedes dar una visión muy interesante. Es verdad que la progresión y la velocidad que esto lleva va a llegar un momento que tú lo acabas de decir que tú puedas hacer gestiones administrativas a través del metaverso. Eso conlleva que hay que cumplir unas normas y unas legislaciones y las normas y las legislaciones en el mundo real están limitadas por la geografía. Tú en México tienes unas leyes y yo en España tengo otras. Un señor que no se escucha en Brasil o en Filipina tendrá otra. Pero en el metaverso todo eso se diluye. ¿Cómo protegemos nuestra información, nuestros datos? Si alguien nos agrede virtualmente a quién recurrimos, es todo un debate ese tema, ¿no? Es un debate fuertísimo y la solución no es sencilla porque existen leyes existen leyes contra bueno, la agresión, el robo, el fraude y en todos los países tenemos un marco. Pero lo que dice es bueno, si estamos en un espacio que es que no es que no está ubicado en la territorialidad de nuestro país donde se pueden aplicar esas leyes. Entonces, cuando ya le damos una interpretación concreta a algo que sucede en el metaverso, ¿qué leyes se van a aplicar? ¿Qué autoridades van a entrar? Yo creo que ahí sí los países necesitan empezar a trabajar mucho en cómo colaborar. Algunas cosas irán cayendo por su propio peso. Por ejemplo, lo que nos ha sucedido con la regulación de privacidad de datos de la Unión de la Unión Europea, ¿no? Que, pues claro, obviamente es aplicable en el territorio de Europa, pero por sus efectos a través de las redes está teniendo impactos en otros países como en México. Y nosotros en México empezamos a notar a partir de que entró en vigor esta regulación en Europa como algunas empresas ya empezaban a aplicar las obligaciones inclusive en México porque a veces es más sencillo simplemente cambiar todos sus esquemas, todos sus anuncios a los usuarios, sus mecanismos de control en toda su plataforma y no tener procesos diferenciados. Y pues eso seguramente va a pasar también en el metaverso. Y puede ocurrir así, ¿no? Por la fuerza de las cosas o puede ocurrir porque haya colaboración entre los países. porque también si no hay esa colaboración también se pueden crear muchos espacios grises para la criminalidad y que se facilite la comisión de muchos delitos. Sí, no quiero que quede el mensaje de que vemos negativamente la progresión tecnológica porque esto trae posibilidades de divertimento y de formación. Ojalá podamos repetir dentro de poco esta entrevista con nuestros avatares en un ambiente absolutamente inmersivo como la pseudo-selva que tú tienes por detrás o paisajes tan bonitos como lo que tiene México. pero sí hay que ir con mucha precaución y otra de esas precauciones que también he escuchado o leído que tú lo sacabas a la luz que me ha parecido muy interesante tu perspectiva es la relación del humano con un avatar que no sea gestionado por un humano que sea gestionado por una inteligencia artificial y yo te confieso en en algunas en algunos servicios de atención al cliente cuando he interactuado con con la voz que había del otro lado y me considero una persona formada he dudado si estaba hablando con una persona real o con una máquina y si eso lo trasladamos a avatares se nos abre un universo que puede ser fantástico o puede tener sus riesgos ¿cómo lo ves? Lo veo como tú es que en realidad que estas son unas posibilidades fantásticas pero sí que nos vayamos simplemente cuidando ¿no? cuidando estos efectos secundarios no previstos lo primero me parece fantástico poder crear avatares bots que empiecen a hacer tareas rutinarias y que puedan estar disponibles claro 24 horas para cumplir necesidades que necesitamos las personas por ese lado pues ir generando digamos que los humanos nos dediquemos a tareas más pues que requieren más el criterio humano y yo creo que es una mejor asignación de nuestras capacidades pero pues también tenemos que cuidar mucho entonces ¿cómo van a estar funcionando esos avatares? esa robótica detrás la inteligencia artificial y esos avatares funcionan con inteligencia artificial a partir de datos y sabemos que los datos están cargados de sesgos si vamos entrenando esos avatares sin ningún filtro pues entonces van a empezar a tener comportamientos sesgados ¿no? y pueden empezar a discriminar ciertas personas frente a otras o a replicar en lo que dicen estos estereotipos mensajes que ya no queremos que se repitan que queremos que se vayan a la historia y pues hay que tener mucho cuidado entonces con eso y tener un diseño incluyente desde el inicio principios de ética de no discriminación para diseñarlos de esa manera y no esperar a que sucedan las cosas y que ya tengamos efectos sino pues adoptar estos principios desde el origen me parece un colofón extraordinario para esta conversación para este café virtual que nos hemos tomado a la distancia programar desde el inicio con con valores y con ética me ha parecido esa frase me ha parecido fantástica Elena ha sido un placer hablar contigo ha sido un placer que participes de nuestro podcast me has sabido a poco me han quedado varios temas pero ya no hemos consumido el tiempo así que si te parece dentro de un tiempo volvemos a repetir esta conversación y seguimos hablando de esta perspectiva que creo que hay que tenerla muy en cuenta porque la tecnología no tiene que perder la relación con la humanidad la relación con las personas y tú eres una defensora de estos temas y para nosotros ha sido un placer que participes pero antes de cerrar seguramente a las personas que nos han escuchado se le han generado dudas tendrán preguntas o querrán conocerte un poco mejor ¿cuáles son las coordenadas de Elena Estavillo? ¿cuáles son? ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden conocer un poquito más de ti? Los invito a conocer nuestro sitio en el Centro I para la Sociedad del Futuro que es el Think Tank que dirijo es muy sencillo es Centro I es ilatina todo pegado todo minúsculas punto org también podemos entrar en contacto a través de mi LinkedIn Elena Estavillo Twitter que es Elena Estavillo también todo pegado minúsculas y con mucho gusto esas son formas muy sencillas de ponernos en contacto y te agradezco mucho el espacio José es un gusto poder vernos al otro lado del océano y sí ojalá que una próxima sea con nuestros avatares vamos a hacer todo lo posible para que así sea tecnológicamente no es no es muy sencillo todavía pero la tecnología va a una velocidad extraordinaria pero mientras llega a eso hablar contigo para mí ha sido un placer Elena quedas invitada a un próximo episodio y como como te lo he dicho ha sido para nosotros un honor que participes tú como persona y como representante de las mujeres de Latinoamérica y sobre todo de ese país tan bonito que es México que siempre nos aportan un montón de cosas muchísimas gracias el honor es para mí y encantado de vernos de nuevo muchas gracias y hasta el próximo episodio que te ha parecido la charla con nuestro invitado queremos saber tu opinión y si lo consideras que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quien te gustaría escuchar para aprender más sobre Metaverse la charla la charla la charla Gracias por ver el video.